¿Qué es una célula? Pues la célula es la unidad de vida, es de lo que estamos compuestos todos los seres vivos y dentro de la célula está el material genético, que es el que expresa todas las instrucciones para que la célula pueda vivir. Y yo lo que estudio es cómo ese material genético se organizan los cromosomas, cómo se duplican, cómo se dividen, qué pasa durante la vida de la célula con él. ¿Lo que hago yo? Sí. Pues lo más parecido es como ser un explorador, más o menos. Quiero decir, sales de puerto todos los días y tienes la ilusión de que vas a encontrar un nuevo país, o una nueva isla o una nueva tribu. Y eso es lo que hacemos exactamente tu madre y yo, los dos. Eso es investigar. Investigar es ir a un sitio que nadie ha estado antes o descubrir algo que nadie sabía. Y lo haces primero porque tienes curiosidad. Y al final la ciencia, lo que hacemos ciencia es curiosidad estructurada, es lo que hacemos los científicos. ¿Estás seguro de que la ciencia es lo que tú querías hacer de pequeña? Sí, al principio no lo sabía, pero ahora si volviera a nacer, creo que haría lo mismo. ¿Y es lo que tú te esperabas? Es mucho mejor de lo que me esperaba. ¿En qué forma? Pues creo que es lo más emocionante del mundo, es cuando realmente ves que puedes descubrir algo que puede ser importante para las personas, para curar enfermedades o para ayudar a diagnosticar mejor las enfermedades. Para mi desgracia, cuando tenía 18 años, mi madre se murió de cáncer y quería contribuir a desarrollar mejores tratamientos contra el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, cada órgano que tenemos en el cuerpo puede dar lugar a un cáncer, pero básicamente hay dos tipos. Uno, el que se origina por las células de la sangre, que esas células se mueven por nuestra sangre, no están fijas en ningún sitio, y son los tumores hematológicos. Y otro, los tumores sólidos, que son los que se pueden originar en cualquier órgano de nuestro cuerpo. La biología estudia los procesos un poco más desde fuera y la química estudia las moléculas que constituyen esos procesos. Es una mirada mucho más a lo microscópico, a lo ultramicroscópico. Me gustan mucho las cosas que veo. ¿Por ejemplo? Ostras, entender, por ejemplo, cuando te haces una foto y ves por dentro de una persona o por dentro de una célula y empezar a ver de qué está hecha esa célula, de qué está hecha la persona, de qué están hechas los distintos órganos. El otro día hicimos una foto de un pulmón. He visto dientes, he visto tornillos, pero he visto células de mono, de elefante, de tortuga. No tenía muy claro que estudiar si matemáticas, si física, económica, si va cambiando. Y medicina siempre lo tenía en un segundo plano. Y en el momento final decidí estudiar medicina y, de hecho, me alegro bastante. Muchas veces, aparte de que te gusten las cosas, tienes que tener un poquito de suerte. Yo creo que tuve suerte en la lección. ¿Y a qué edad lo tuviste claro? Pues mira, lo tuve claro cuando tomé la lección, cuando empiezas a la universidad a los 18 años, pero cuando supe de verdad que había acertado es cuando llevaba tres años en la carrera. Vi que cada vez me gustaba más, me gustaba mucho estudiar medicina en la carrera y, sobre todo, me di cuenta que me iba a gustar mucho más el ser médico. Bueno, Ariel, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Me gustaría cambiar el mundo porque veo que el mundo de ahora no es perfecto. Y sé que nunca lo será, pero puede ser más de lo que ya es.